¿Cómo irá la hamburguesada? Bueno, a ver, contame un poquito con qué nos vamos a encontrar, porque hoy tenemos un menú bastante especial, a ver, contame. Sí, recién escuchaba que vos decías que íbamos a hacer una hamburguesa a la napolitana. En verdad es con queso, cheddar, que le da un gusto especial a la hamburguesa. Y bueno, tenemos el pan de panificadora o panadería Bollioni a cargo de Eduardo Sossi y familia. Y la hamburguesa de pollo y de carlos, de elaboración propia, que en cuanto a los condimentos lo hace Analia. Y la elaboración la hacen los chicos, ¿verdad? Tanto Pamela, Claudio y Felipe. Y eso lo que está elaboramos. Y obviamente, bueno, tenemos una venta muy buena de las hamburguesas. Y bueno, hoy día va a ser distinto, no va a ser asado, va a ser hamburguesa. Muy bien, hamburguesas que se pueden hacer tranquilamente de mucha manera. Una de ellas es a la parrilla. Una de ellas es a la parrilla. Y de distintas formas, pero esta vez la vamos a hacer de esta forma, con queso cheddar, que da un sabor especial. Listo, volvemos en un minuto. Sí, antes de todo quería decirte que hoy día es futbolista. Y bueno, hay dos profesas locales del forro, fue a Nicurón Luz Camelano y Facundo Fisores, que yo se lo veo especialmente a él. Y a todos los que se dedican a este forro, porque el forro de la puerta está muy ligado con el asado también. Muy bien. Mateo, Mateo. Y la había agarrado todo al camarógrafo, pero bueno, ahí está, nos fuimos un ratito de exteriores. Queríamos ver cómo estaba. Qué bárbaro, qué producción es Eduardo, ¿no? Acá llega corriendo un estado de Mateo. Está listo por ahí. No, te digo la verdad, lo que acabo de ver ahí es algo impresionante. El manejo de la hamburguesa. Claro, hoy está hecho por el propio dueño. O sea, digamos... Claro, imposible de fallar. Imposible de fallar, es como que yo pateo el corno y voy y lo cabeceo, ¿no? Hoy trajimos el asador y no hay pretexto, pero es vivo el tipo, ¿no? Es vivo. No arriesgó hoy con ningún tipo de asado que salió dura. Hamburguesa. Nada. Hamburguesa siempre es tierna. La hamburguesa siempre es tierna. No falla nunca. Es vivo ese Eduardo, ¿no? Igual. Pero se complicó, se complicó. Mira lo que es eso. Uy, ya empezamos, ya empezamos. La gente en casa empieza a hacer cocochitos. Porque dice, si yo tuviera una parrilla eléctrica, también yo podría, ¿eh? ¿Cuántos chicos que pasan la lengua en el tele, no? En el televisor. Yo lo último que comí carne fue cuando me mordí la lengua la semana pasada. Imagínate. Bueno, y Eduardo, pobre Leandro, en serio, nunca se come un asado. Bueno, vamos a ir rápidamente con notas que realizamos, por supuesto, en este caso con el intendente Yamul, con el ex intendente Miguel Calderón y Nelter Marengo, un bloquecito de tres notas. Estas notas las hicimos desde el lugar de los hechos. Eduardo, ven y ponete de este lado para que tengamos, este... Ah, tenemos la cámara acá. No, 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 pará, pará. Vamos, vamos a ubicarnos bien, vamos a ubicarnos bien. Bueno, Eduardo, estamos en una noche especial, hamburguesas asadas. Sí, así es, Mateo. Cualquiera que está mirando dice, oh, bueno, pero tiene sus cosas. Es una variante. Es una variante. Es una variante. Bien. Y práctica también. Y práctica. Bueno, es una cosa que mucha de las familias lo usa para los cumpleaños de los chicos, porque es muy práctico decirlo, hace un sanguchito y los chicos salen, juegan y van comiendo, ¿no es cierto? Bien, 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 bien. Entonces es una variante, pero también lo puedo implementar para una... ¿Vos contaste todas las hamburguesas porque está Julio allá, digo, por...? Va a alcanzar por el Julio. ¿Va a alcanzar por el Julio? Sí, lo multiplico por tres, la porción de ellas. Ah, listo, está bien. Bueno, Eduardo, hablemos un poco de la carnicería La Carne. Tenés dos carnicerías, una está al frente vos y la otra es tu mamá, ¿no? Sí, es. ¿Cuántos años de carnicero? Mire, justamente el 3 de noviembre de este año voy a cumplir 30 años que me inicié como propietario. Claro. Pero trabajé 5 años anterior con mi amigo Dani Filippa, que lamentablemente falleció. Sí. Pero la trayectoria la inicié con ella, con la familia Filippa, y bueno, de ahí en adelante fue siempre mi trabajo, ¿no? Desde el año 83 que me inicié en la esquina de San Martín y Ecuador, donde hoy se encuentra Chico Fasano, creo. Sí, sí. Bueno, desde ahí fue mi inicio, así que bueno, no paré nunca siempre con las carnicerías y gracias a mi familia también que me apoyó siempre. Hoy día estoy con todo esto en este rubro. ¿Ha bajado el consumo de carne? Digo, ¿ante éramos más carnívoros que ahora? Sí, fíjate vos que ha bajado, pero hay muchas variantes, como por ejemplo el pollo se vende más que antes también. Es como que la gente va cambiando la carne por pollo, por ejemplo, por otra, pero no es que dejó de comer carne. No, seguro que no. ¿Somos carnívoros los argentinos? Somos carnívoros, exactamente. Y bueno, un poco también el precio hizo de que el consumo sea menor, pero mira, vos fíjate que llega el fin de semana y todos se desesperan por comer un buen asado. Claro. ¿Cuál es el corte que más se vende? El que más se vende, bueno, en general, cada día de la semana hay un corte distinto, ¿no es cierto? Ah, bien. La gente en luna empieza con el puchero, mitad semana las costeletas, los bifes, todo eso, y llega el fin de semana el asado tradicional. Ajá, ajá. Eduardo, ustedes son familia de carniceros, tenés una frente del Banco Córdoba y la otra en barrio Villahermosa, también, muchos años que está en Villahermosa, más de 20. Sí, del año 91. Claro. Que fui a vivir ahí, bueno, iniciamos la carnicería, fui a vivir en el año 91 y en el 95 ahí nos iniciamos con la carnicería. Guillermo Moreno dice que la carne tiene que bajar, tiene que bajar, ¿y cómo viene el comportamiento de los precios? Y mira, Mateo, la carne es muy difícil, siempre aumentó y si bajó, bajó muy poco, por la oferta y la demanda, lógico, la maneja, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Después, la calidad de la carne se maneja con los precios, depende de la calidad, decir, bueno, vamos a bajar la carne, pero tenemos que vender vaca, y vender vaca significa vender carne más dura, más firme, y gracias a Dios todavía estamos al alcance de comprar una calidad más o menos buena. Sí. Entonces estamos, mientras el pueblo consuma, principalmente a Hernando que tiene un sabor exquisito y prefiere la carne buena, vamos a ir trayendo carne buena. Claro. Uno por ahí se pregunta, ¿qué es más difícil atender en el mostrado, la mujer o el hombre? Hay de todo, hay de todo porque está la mujer que conoce mucho de carne, después está el hombre exigente con el asado, que conoce el asado, entonces, bueno, de todo, pero es parte del juego del negocio y a mí me gusta, me gusta charlar mucho con el cliente y tratar de cubrir las necesidades que en ese momento solicitan, ¿no es cierto? Seguramente. Eduardo, para ella, ¿cómo es el nombre? ¿Te está mirando? ¿Dónde? Norma Beatriz. Norma Beatriz, ¿está mirando el programa dónde? En billeto, te hablar. Norma Beatriz, dejo acá tu media naranja, más que media naranja es un medio pomelo. Ya vuelvo, chicos, míralo bien, este es el tuyo, Norma, ¿eh? Estás... ¡epa! Bueno, ¿eh? Para Norma, de parte de Eduardo, el cocilero de hoy. Bien, Norma, atención, ha llegado el mariachi para hacerle un temita. Este tema te lo vamos a dedicar, Norma, para vos, que estás... ¿dónde dijiste? Villa Totoral. Villa del Totoral. Está bastante lejos de acá. 230. 230 kilómetros, el carnicero fue a buscar... El amor no tiene distancia. El amor no tiene distancia ni barrera. Norma, para vos, cántale, Andro, mientras yo me voy para el lado del estudio. Cántale algo a Norma. Me lo dictó él recién y yo te lo transmito ahora. Lo siento que me provoca, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo, y casi puedo tocarte. Como una fruta madura, presiento que voy a amarte, más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión. ¿Qué tal, eh? Muchas gracias, Leandro, muchas gracias. Se le da hasta la distancia. Sos un genio. Bueno, volvemos, volvemos al piso. Vamos a ir con otra tandita y ya tenemos mucho más material para compartir el segundo bloque de notas de la guardería. Qué noche, señores. Esas hamburguesas que se están poniendo pipí, cucú. José Manuel, usted no sabe lo que es estar cerca de ese lugar. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. Esta noche también tenemos lo que pasó anoche en el Cruz Estudiante, ¿no? Ramón Cofré es el nuevo presidente de la tanda, pero antes quiero contarles que el chef ya ha traído, este, bueno. Antes que nada voy a abrirla para que la gente vea lo que es esto, porque esto es hamburguesa con queso derretido. Queso derretido cheddar. Cheddar. Me quedé, Catán me hizo probar el queso, qué queso tan rico, por favor. Viene en barrio y se puede cortar como fiambre. Como fiambre se puede cortar. Y esto se derrite rápidamente, lo pones sobre la hamburguesa. Depende de cómo lo cortes, si finito o grueso. Bien, 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 bien. Y ese es con mayonesa y después hay otros, tenemos dos de carne y dos de pollo. Y dos de pollo. Dos de carne vacuna y dos de pollo, digamos. Bien, bien. Y una tiene mayonesa y la otra se hace bobo. O sea que ahora vamos a hacer el sorteo a ver quién le toca a estas cuatro. Y veremos. Pero hay más en la parrilla, ¿eh? Hay más. Hay más en la parrilla. Mire mi china, ya se viene para acá también ella. Mira. ¿Eh? Sí, sí, está nerviosa está. ¡Uh! Bueno, sí, Eduardo, con una, un pequeño, una cancioncita, Leandro, nos vamos al corte. Se emocionó recién ella, ¿eh? Para ella que lo está mirando. Ahí sona. Aquí estamos cocinando. Y con todo el amor del mundo, Eduardo la está saludando. ¡Vamos, Eduardo, viejo! Vamos a cantar un temita junto a Eduardo. Mire qué linda hamburguesa. Así nos vamos al corte, que sea una estrofa, señoras, señores. ¡Volquita no va! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Ante el Cristo, ante el Cristo, ante el Cristo, ante el Cristo, redentor. Se arrodil, se arrodilaba un arriero y rogaba, y rogaba por la salva. De los bravos granaderos. Quiero elevar mi canto como lamento de tradición. Para los granaderos que defendieron a mi nación. ¡Pido para esas almas que las bendiga nuestro señor! Muy bien, bravo, 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 bravo